Lo cierto que las manifestaciones en Ferraz siguen y este vídeo que ha hecho la Asociación Revuelta pues es ese homenaje, el romance de Ferraz, ese homenaje a los valientes que se están jugando el tipo que se están jugando el tipo amigos, ante la policía sádica de Marlaska. Podríamos llamarle la checa de Marlaska, la policía roja de Marlaska, pero la policía sádica de Marlaska. Porque lo que estamos viendo en los chats de la policía de Marlaska amigos presumiendo estos gorilas bolivarianos de cómo apalean a los fachas es vergonzoso. Y ahí no hacen ninguna investigación y ni sale ningún medio de comunicación. Estos bárbaros, estos salvajes presumiendo los vídeos diciendo miren cómo pego a este hombre, miren cómo pego al otro. Esto es de aurora o real, aurora o real. Y ahora no hemos detenido al responsable de los incidentes. Pero si es que el responsable de los incidentes está en el Ministerio Interior, se llama Grande y le ha pedido Marlaska. No es Marlaska que Grande porque Grande no es nada. Es increíble amigos, el sadismo utilizado en esos chats de la policía y de estas de las UIPs y presumiendo muchos de estos de cómo apaleaban a los fachas. Así directamente, eso es lo que decía. Por eso es un homenaje a los valientes de Ferraz que están defendiendo el Estado de Derecho, están defendiendo los derechos de esos salvajes que encima los están apaleando. Y yo creo que era la hora de hacer ese homenaje. Luego vamos a ver cómo siguen esas manifestaciones de Ferraz. Pero mientras tanto amigos, pues hemos tenido a esa trapa de la Moncloa que se ha ido de viaje a Israel. A decirle a Netanyahu que, hombre, que claro que esto es lo que pasa entre Israel y Hamas es lo mismo que pasaba con Colate aquí en España. Es que se puede ser tonto, muy tonto y luego está Pedro Sánchez y sus seguidores. Escúchenlo. Prime Minister Israel has the right to self-defense against these attacks. But let me also be clear, Israel must also abide by international law, including international humanitarian law, in its response. Because we suffered also in Spain, I'm convinced that terrorism cannot be eradicated exclusively through the use of force. My second message is that we need to urgently stop the humanitarian catastrophe in Gaza. The dreadful suffering of hundreds of thousands of people in Palestine is appealing. The whole world is shocked at the image that we see coming from Gaza every day. The number of Palestinians killed is truly unbearable. I believe that all civilians must be protected at all costs. The military operation must clearly distinguish between terrorist objectives and the civilian protection. Humanitarian aid must enter the Gaza Strip immediately. We must start working as of now on implementing the two-state solution. Today, more than ever, we need to bring back a serious and credible perspective for peace. Without a political settlement, we are bound to run again into a never-ending cycle of violence. They deliberately target civilians and they deliberately hide behind civilians and use them as a human shield. That's a war crime. So what is a democracy committed to the human, to the laws of war supposed to do? Do the laws of war give exemption to such criminals? And the answer is, they don't. They say, do your best to target the terrorists. Do your best to minimize civilian casualties. But if we, the democracies, accept, say that under no circumstances should we go in, because civilians, tragically, did kill, then we lost. We lost before we begin. You lost, you lost. Spain lost. Belgium lost. Because this will spread. You will see very soon. Because the axis of terror is not going to stop. Well, increíble la respuesta de Netanyahu a este señor. Pero este tío, hablando de los asesinatos que hay en Palestina, al presidente de Israel, pero ¿cómo lo ha dicho? Comparando la situación de Palestina e Israel con lo que pasaba aquí con los terroristas de ETA. Pero claro que, ¿qué vamos a pensar de un tipo que ha pactado con un partido político, con unos comunistas que tienen lazos directos con los terroristas de jamás? Lazos directos con Bildu y Bildu con lo de jamás. Es que por donde van dando va haciendo el ridículo. Y que tengamos que soportar que el presidente de Israel deje al presidente de España como un auténtico antisemita, amigos. Yo creo que ya está cruzando los límites. Porque la situación es grave, ¿no? Lo siguiente en el sentido de decir de dónde ha salido este espantajo. Porque es un espantajo. Y le ha dicho Netanyahu. Ojo, que como caigamos nosotros, que somos la vanguardia de Occidente, el siguiente objetivo es Europa. Pero pensando por España. A ver si se entera el sátrapa de la Moncloa. Vamos a seguir porque, atención, Oscar Puente, este hombre que, bueno, cuando lo descubrimos y cuando lo vimos en televisión, pues descubrimos que habíamos encontrado el eslabón perdido del hombre de Atapuerca, pues ha tenido un gesto de decir la verdad. Y fíjense lo que ha dicho. Ha dicho, si no necesitáramos a Junts, no le daríamos la amnistía, ni el referéndum, ni todo esto. O sea, es que la miseria moral de algunos pasa a los límites. Pero encima, cuando ya lo confiesan, bueno, se queda uno sorprendido para que haya periodistas de la izquierda que todavía defienda esta basura. Escúchenlo. Es lógico que se critiquen los cambios de posición. Pero yo creo que también lo que tenemos que analizar es si esos cambios de posición tienen coherencia con el momento que se está viviendo. Vamos a ver, a nadie se le oculta que adoptar esta medida en este momento e inevitablemente se vincula con la formación de gobierno. Es decir, sin esta medida, la investidura no hubiera sido posible. El presidente lo vino a decir cuando utilizó aquella expresión de la necesidad de virtud. Está claro. Pero pongamos un poco las luces largas, ¿no? Miremos un poco al horizonte temporal de los próximos cuatro años. ¿Qué es mejor? ¿Que apliquemos esta medida o que nos veamos en un corto plazo, con un montón de juicios, con una extradición de Puigdemont y que volvamos otra vez a la tensión del año 2017 o similar? ¿Qué es mejor? ¿Cerrar este capítulo y avanzar en el entendimiento o queremos de nuevo encontrarnos con el conflicto en medio del mandato? Yo lo he dicho claramente. Cuando se me pregunta, si no hubierais necesitado esto para la investidura, ¿lo hubierais adoptado? Probablemente no. Pero también añado, estoy convencido de que a lo largo de la legislatura, a lo largo del mandato, esta medida hubiera acabado imponiéndose. Lo tenemos. ¿Qué es lo que queremos? ¿Un 1 de octubre? Hombre, yo quiero un 1 de octubre y que el Estado se defienda de 1 de octubre. Claro que lo quiero. Lo que no quiero es un 1 de octubre donde el Estado le entregue directamente la independencia a los independentistas. donde el Estado no se pueda defender de un golpe de Estado. Este tío, pero esta gente, la verdad que es que le da lo mismo 4 que 40. Pero para gente que le da lo mismo 4 que 40, porque este socialismo del siglo XXI es destructivo, es un socialismo que es capaz de pasar todos los límites imaginados y por imaginar. Y hemos visto pues a la Antonelli, esta mujer que parece que que ha salido de un psiquiátrico, pues directamente acusar a la señora Ayuso de que ella es responsable de la muerte de todos los transsexuales. Esto ya es el colmo. O sea, los socialistas que pactan con terroristas, los socialistas que pactan con golpistas, los socialistas que han dado ya varios golpes de Estado en este país, hacen un discurso tremendista juntando los problemas que pueda tener un transsexual con las medidas que pueda tomar la señora Ayuso. Que lo único que ha hecho es quitar privilegios a una parte de la población. Porque si queremos ser todos iguales hay que hacer leyes iguales. No leyes con privilegios. Pero Antonelli, véanla amigos, debe ser de la familia de los payasos Virelli. Escúchenla. Diputadas del Partido Popular y Vox, a todos y todos, cada uno y cada una. Hoy, cuando apretéis el botón para votar esta infamia, por cada insulto que recibamos, por cada paliza que nos den, por cada asesinato que se cometa, por cada persona trans que acabe con la insoportabilidad de su vida, ¿saben ustedes una cosa? Cuando apreten ese botón pasaréis todos a tener las manos manchadas de sangre. No lo olviden nunca. Esto es terrorismo. Solo soy transexual. y estoy en el derecho de defenderme a mí y a todo el colectivo. Y lo siento, presidente. Yo a usted lo estimo también mucho desde hace 11 años que nos conocemos. Pero no retiraré jamás porque apretar ese botón es llenarse las manos de sangre. A ver, aquí los únicos que tienen las manos de sangre fueron esos que hicieron en el 11M, que cambiaron el gobierno de España. Estos que tienen las manos de sangre son vuestros socios de gobierno. A ver, Antonelli, las manos de sangre, ¿qué culpa tiene la presidente Ayuso de que una persona se puede suicidar? O a lo mejor hablamos de todos los hombres que se suicidan por las leyes de género que ustedes imponen. Hablamos de 4.000 personas que se suicidan por esas leyes y decimos que Sánchez tiene las manos llenas de sangre o que usted tiene las manos llenas de sangre es que esto ya de la izquierda, es que esto de la izquierda ya es vomitivo porque rompen todas las normas, destruyen el Estado de Derecho, hacen los peores crímenes de la humanidad, los peores genocidios y luego te sale un sacamanteca por una ley que ni pincha ni corta y dice que tiene uno la mano llena de sangre. Es que ya está bien de cambiar la realidad, de crear mundos virtuales y que hayas tontos que encima le sigan. Pero amigos, hoy tenemos en el gobierno de España a un personaje más conocida por su poca capacidad intelectual, por su poca capacidad de gestión, por su poca capacidad de todo. Todos la conocen como la MEMA ella se autodefinió así o la pistolera, la que directamente disparaba a la presidente Ayuso. Pero hay que recordar que hoy tenemos en el gobierno de España a una tipa que decía que el 11M fue un accidente. Escúchenla. Es un día para recordar a las víctimas, a sus familiares, a los heridos y a todos aquellos que sufrieron este terrible accidente y también es un día para recordar nuestros servicios públicos. Pues ahí tenemos un accidente, MEMA, un accidente que murieron 200 personas y que cambió la historia de España.